En el día de la fecha ha prestado declaración testimonial tanto la madre como la hermana, ambas damnificadas, y también en este momento está prestando declaración el colega Bredstein. ¿Tanto la madre como la hermana del abogado ratificaron sus dichos en la denuncia? Correcto, ratificaron que fueron agredidas, pero agregaron algo que es importante. Dijeron que nunca lo vieron a este colega en ese estado, que estaba fuera de sí, que tenía una fuerza incontrolable, que no lo podían parar, que agredía no solamente a ella, sino a cuantos vecinos pasaban. Estima que le habrían suministrado algún tipo de estupefaciente o algo así. Pidió concretamente a la Fiscalía que se investigue quién le habría suministrado esos estupefacientes o drogas que lo llevaron a ese estado y que tanto perjuicio ha causado, no solamente en el marco de la familia, sino en el marco o en el entorno de los vecinos, que también de alguna forma fueron víctimas de las agresiones de este muchacho. Más allá de esta situación, aparentemente habría tenido otros episodios de supuestas violencias domésticas, más precisamente con una exparencia de él? Correcto, también tengo la defensa. En este momento está en el juzgado correccional número 2 del doctor Berbeck. Se está esperando la audiencia de debate. Pero también quiero agregar que eso no es todo, porque la madre y las hermanas han puesto de manifiesto que estaba este colega con tratamiento psicológico y psiquiátrico y que en el mes de noviembre del año pasado intentó suicidarse con una manguera e intentó ahorcarse, que de milagro pudieron salvar su vida. Asimismo pidieron, sobre todo la madre, que no quiere seguir judicializando la causa, que lo que quiere es la libertad del hijo y acompañarlo en un rápido tratamiento de desintoxicación, en un tratamiento psicológico y psiquiátrico a efecto de sacarlo de esta crisis profunda, de esta depresión aguda por la que está pasando y seguramente lo llevó a este estado.